Bienvenidos a Dimes y Billetes, un podcast de finanzas para nosotros los otros. Yo soy Maurice Dieck y juntos aprenderemos de dinero, inversiones y economía. Todo sencillito, con peras y manzanas. Prepárate, que este es el primer día de tu nueva vida financiera. 3, 2, 1, comenzamos. Señoronas, señorones, bienvenidos a un nuevo episodio de Dimes y Billetes en donde vamos a hablar sobre la capacitación y la educación en México. Gran tema. Hace poquito vino aquí un invitado y habló de la caída en la productividad de México. Y en realidad la productividad, platicamos en términos muy generales. Sí, lo que te iba a preguntar, productividad, ¿en qué sector? No, no, global, global, ok, global. O sea, ¿cuánta gente hay? ¿Cuánto se está produciendo? Obviamente se puede analizar después cada industria en particular, pero uno de los temas que platicamos es cómo se aumenta la productividad. Ya había dos partes. Número uno, inversión en activo fijo. O sea, infraestructura. Infraestructura. Activo fijo en general. Platicamos el ejemplo. Pues si yo ando repartiendo en una bicicleta o reparto en una moto. ¿En dónde voy a repartir más? Claro. Pues en la moto. Aumento de productividad a través de activo fijo, inversión en infraestructura. Si yo tengo una carretera chingona, a tener una carretera no pavimentada. Sí. Pues en cuál voy a ser más productivo? En la carretera pavimentada. Eso por un lado. Y número dos. Capacitación y elevando el nivel educativo de la gente. Capacidades. Capacidades personales. Es decir, pues si yo llevo las cuentas a mano o aprendo a usar Excel, poniendo un ejemplo. O aprendo a usar la moto. O aprender a usar la moto. De entrada, ¿no? Aprender a usar la moto. Entonces, ahorita vamos a hablar de esta segunda parte. Ok. Elevar el nivel de las personas a través de la educación, de la capacitación y de las… ¿Cómo le llamas tú? Competencias. Competencias laborales. Competencias laborales. Sí. Te voy a hacer una pregunta así de entrada, güey. De saque. En ingeniería hay un término que se le conoce como el delta, güey. El estado delta. Que el delta es el cambio. Cuando pasas de uno a dos, pues el cambio fue uno. El delta fue uno. ¿Cómo puedes medir y cuál es el estado de los cambios educativos y de capacitación y de competencias de la fuerza laboral mexicana? O sea, a lo que voy es… Hay un alto crecimiento de la gente. O sea, la gente en verdad se capacita más, aprende más. O la gente se queda, mira, así nomás, estancadita. Lo que ya sé, qué chingón, pues les he aquí mover estos botones y les he aquí más o menos el software. Pero dejan de aprender otras cosas. Sí. Está con nosotros. Mira, tiene nombre de artista. Cristian Gabriel, de ICE México. Un placer, Jorge. Gracias por permitirme poderle aportar un poquito de valor a tu audiencia. Y lo que estás preguntándote es una gran pregunta que parte de varios supuestos a priori que hay que desglosar. Mira, para empezar, definitivamente tienes razón. Hay dos ejes centrales para poder elevar la productividad de un individuo, de un nicho o de una organización como lo dividen los autores. Para empezar, sí, son hasta hoy lo que se sabe de la educación y la capacitación es que son más importantes las condiciones materiales del sujeto que aprende que el sujeto que aprende. Si me explico, es decir, es más importante para elevar la productividad tener una moto y que el individuo sepa utilizar la moto para poder elevar la productividad. O sea, es más importante el material, el activo fijo. Son las condiciones que precisamente le van a permitir a la persona ser más productivo. Pero hay una gran historia que te quiero contar de cómo precisamente cambia el paradigma de la educación y la capacitación y cómo las condiciones materiales fueron las que cambiaron el paradigma de cómo la gente en el tiempo venía aprendiendo y venía capacitándose para el desarrollo productivo de un individuo, nicho u organización. Te la sabes. Es el plan Marshall. El plan Marshall, después de la Segunda Guerra Mundial, establece un plan de reconstrucción en los países que habían participado en la guerra. Reconstruyamos Europa, reconstruyamos Europa y evidentemente uno de los sistemas que se tenían que reconstruir porque iban a ser eminentemente importantes para eso eran los sistemas educativos que existían en Europa. Un sistema educativo tradicional que apostaba a los grados académicos, que apostaba a la educación formal en grandes periodos de tiempo, que apostaba a la escuela, que apostaba a la rectoría del Estado, que apostaba al maestro, que apostaba al alumno. Pero la realidad, después de la Segunda Guerra Mundial, es que necesitaban reconstruir rápido. En chinga. En chinga. Entonces, el plan Marshall, básicamente, que fue dirigido por un hombre que se llama David McLean, que es al que le debemos el estatus de la educación o de la capacitación o el enfoque de la capacitación moderna, es el primero que dice, ok, estamos envolviendo un momento clave, debemos de desarrollar un sistema clave. Y básicamente la propuesta de este nuevo sistema era poder identificar, esa es la primera palabra, identificar qué puestos y funciones claves en los países se necesitaban desarrollar para entonces así capacitar a las personas en esas funciones claves, insertarlas en esos puestos de trabajo y poder detonar productividad y rentabilidad. A ver, dame ejemplos. ¿Qué posiciones eligieron? Imagínate que después de la Segunda Guerra Mundial estaba el fordismo a todo lo que daba, es decir, toda la línea de manufactura automotriz estaba expandiéndose a nivel mundial y entonces se identificaron. Y en industrias. En la industria identificaron qué funciones eran claves para el desarrollo prioritario de la organización y del país. Y identificaron las que hoy en día siguen siendo las mismas. ¿Cuáles? ¿Cuáles eran las funciones claves, Morris, de 500 que existían en una industria? Identificaron las 10 prioritarias. Y entonces no solamente identificaron, sino que estandarizaron. Y viene la época de la estandarización de los procesos de calidad. Describieron exactamente qué era lo que una persona debería de saber, saber hacer y saber ser, que es lo que constituye una competencia. El desarrollo de un aprendizaje en tres áreas, dominio cognitivo, psicomotor y afectivo. Lo estandarizaron y después los sistemas educativos se evocaron a capacitar y certificar y validar que la persona supiera esa función productiva. Después le insertaron en el modelo productivo y así detonaron productividad. O sea, los los insertaron en que en empresas, en áreas gubernamentales, en las funciones claves, en las funciones claves que habían detectado que eran prioritarias para el desarrollo. Hicieron un escáner y a ver, por poner un ejemplo, Francia, güey, toda Molina, después de la Segunda Guerra Mundial. Hicieron un escáner y dijeron. Necesitamos a un logístico, necesitamos uno de un industrial de optimización, necesitamos uno de calidad y la chingada. Ok, no tenemos gente o si tenemos gente, pero no está capacitada. Entonces los capacitaron, crean el estándar primero. ¿Quién es el mejor ingeniero de logística y la chingada? No, no se hace así el estándar. El estándar se crea a través de generar un comité tripartito que es la industria, el experto, el experto en la industria, la academia que valida el paso procedimental y los sindicatos que también tomaban en cuenta al trabajador. Ellos establecen cuál es la forma ideal en la que esa función se debe de desarrollar según la evidencia empírica que existía. Se crea el estándar. Es por eso muy importante el estándar. Y ahora sí, a partir del estándar, los planes educativos y de capacitación se alinean a enseñar eso y ahora sí lo insertan en el. Lo insertaron y eso era fundamental para reconstruir Europa en chingada. ¿En qué momento llega México? 1995 a raíz del Tratado de Libre Comercio. Llega a esta que es metodología o que es el enfoque, el enfoque, el enfoque educativo por competencias, por competencias, derivado del plan Marshall de la reconstrucción de Europa. Porque llega a México en este momento, porque Estados Unidos y Canadá en el marco del Tratado de Libre Comercio te dice a México para que las empresas mundiales vengan y se instalen. Necesitas darles un mínimo base de formación y de capacitación para que pueda haber capital humano en México. Entonces, a ver, por poner un ejemplo, cuando en Guanajuato, Aguascalientes, en el Bajío, que es una región fuerte automotriz, aunque bueno, ahorita aquí ya no volvió en Coahuila, Chihuahua, ya también se volvieron fuertes automotrices. O sea, llega a una empresa, los primeros que llegaron. Pusieron su plan y dijeron, oye, está con madre, nada más que necesito ingenieros eléctricos, necesito ingenieros automotrices. Así cada organización tiene su lista de perfiles de puestos claves y prioritarios para el desarrollo. Y los puestos que no son tan claves, que son talaches, que son y que vamos a hacer la diferenciación. Pero luego lo interesante fue que estas empresas cuando llegaron inmediatamente las universidades, las escuelas técnicas, etcétera, ya tenían estas posiciones, ya tenían estas licenciaturas de ingeniero, eléctrico, automotriz. La chica, que ya había una línea directa y prácticamente te contrataban graduándote, te contrataban en estas, en el mejor del caso. Así fue, o sea, esa fue la adopción de este modelo educativo basado. No, ahí te va. Pasó más tiempo y sigue en México en este momento, se sigue desarrollando y actualizando los planes de estudios, aunque no lo creas, no. Llega a México y lo primero que se tiene que hacer fue lo primero que hicieron allá, ver, identifica cuáles son las funciones claves y prioritarias para el desarrollo del país. Lo importante no era para el desarrollo de las organizaciones que van a llegar a México a trabajar, no. En una visión más nacionalista, viniendo de un enfoque revolucionario, México dice cuáles son las mejores condiciones que el país geopolíticamente tiene para desarrollar su capital humano. Y ahora sí, a raíz de cómo capacitaste a tu capital humano, invitar a ciertos sectores a que se desarrollen en México porque le vamos a ofrecer las mejores condiciones. Acuérdate, son dos cosas las que hacen la productividad en un país. No solamente es lo que enseñas, sino las condiciones materiales que tienes para enseñarlas. Es por eso que la industria automotriz prosperó en México, porque las condiciones de México, siendo Estados Unidos el país que más consume coches en el mundo y por eso la relocalización y todo este fenómeno del new shoring, es por eso que México le apostó a la manufactura en lugar de la mentefactura. Y hay una crítica ahí que se hace. ¿Por qué en México no se va a la mentefactura? No, porque en México las condiciones estructurales y geopolíticas son para manufactura, son para manufactura. Por lo menos lo fueron principalmente en un tiempo y ahorita lo sigue siendo una parte muy relevante. El producto interno bruto sigue siendo la gran mayoría. Y el new shoring es parte todavía de todo. Y esa manufactura, aquí nadie nos está pidiendo desarrollar software, nadie nos está pidiendo eso. ¿Existe y se está desarrollando? Sí. Y es súper importante. Pero entonces se identifican estos, en 1995 se identifican estos factores ya muchas universidades, el Politécnico, los Conaleps, algunos, el Tecnológico de Monterrey, algunos esfuerzos ya que estaban adelantándose la visión, ya ofrecían una capacitación conforme a competencias, es decir, enseñar estas funciones y habilidades claves para el desarrollo del país, ya lo ofrecían. Pero entonces en México se crea el Catálogo Nacional de Estándares de Competencias, que es esta lista de funciones productivas para el desarrollo del país. En el 95. En el 95. Ya averigué cuáles eran las funciones clave del país. Pues es que en ese entonces, ahorita hay más de 1500 funciones. Pero sí, las primeritas que vieron. Es que los sectores principales fueron de manufactura. Todo lo que tenía que ver con manufactura en todo el espectro de la industria, pues imagínate, había muchísimas. Una que es muy relevante y que revela mucho de la importancia de aprender una función clave es la operación de un montacargas. Fíjate. Esa fue una que identificaron. Es que ahí te va. Un montacarguistas, Moritz, no sé si tú sepas, gana tres veces más que el promedio nacional de un profesionista. Y un montacarguistas puede ser un montacarguistas teniendo secundaria. Entonces, como esas funciones hay muchas claves. O sea, el retorno a la inversión en tiempo y dinero de esa profesión. El tiempo, el dinero, la capacidad que te antecede para poder desarrollar esa función. Pero ahí hay muchas. Yo le invito a la gente que quiere conocerlas todas y por sector. Se mete a la página del Sistema Nacional de Competencias, va al Registro Nacional de Estándares de Competencia y por sector financiero, agropecuario, petrolero. Por ejemplo, la industria petrolera era una de las principales funciones productivas que se estandarizaron. Era una de las que te iba a decir, pues si alguien viene a hacer un análisis de México e identifica cuáles son los puestos, profesiones clave, pues obviamente dirías que de entradita está todo el sector petrolero. Todo el sector petrolero. Manufactura. Manufactura. Logística. Agro también. Agro. Agro, por supuesto. Logística. Sin embargo, este enfoque educativo, Moritz, algo súper interesante en condiciones de nuestro país, tuvo y ha tenido muchísima resistencia por una discusión ideológica nacionalista respecto a qué enfoque nosotros deberíamos de tomar si uno más neoliberal que era adoptar este tipo de recetas extranjeras y tropicalizarlas o crear una nueva escuela mexicana que tuviera una nueva propuesta y que se desarrollara más los mercados internos. Todo eso es un tema, pero toda esa resistencia ha llevado que en México se desarrolle lento el tema de los sistemas que ayudan a capacitar a las personas y que por ende, volviendo a la premisa principal, México pudiera ser más competitivo y productivo y que por ende estos rangos que se ha perdido de productividad y competitividad, que es lo que tú mencionabas que es correcto, hemos caído en el ranking de productividad y competitividad, es precisamente por la resistencia al cambio que tenemos como país para estos sistemas. Pero a ver, sería una estupidez que México, siendo un país de libre mercado, con un tratado de libre comercio regional y siendo el exportador que somos, abierto a la inversión extranjera, sería una estupidez que no adoptáramos los sistemas internacionales. Así es. No, es como si tienes una carretera, pavimentada y en el otro tienes una carretera de tierra. Y dices ahorita las condiciones actuales mexicanas me dan un automóvil sedano. Pues en qué carretera vas a ir? Pues obviamente en la pavimentada. Si tuviera un 4x4 igual y prefiero irme por la otra. Pero ahorita como están las condiciones, digo, entiendo el debate nacionalista ideológico de largo plazo, pero no sé, ahorita sería una babosada no aprovechar la oportunidad que está. Ahorita es como la fuerza de la gravedad, Maurice va a ejercer fuerza en ti, lo creas o no lo creas. Profesionista, técnico, alguien que necesita trabajar para vivir, debe de entender que tus capacidades en tanto sean pertinentes a lo que requiere la industria, a las organizaciones y el país va a ser proporcional al ingreso que tú vas a tener tal cual. Si tú. Pero estas competencias que estás hablando tienen que ser competencias en verdad en un mercado internacional. No necesaria. No necesariamente estándares internacionales. O sea, lo que voy es ahorita ya la competencia en realidad una empresa que se viene a poner aquí a México. Oh, sí, para aprovechar el nearshoring y la chingada y la cercanía con Estados Unidos. Sí, pero al final de cuentas esa empresa está compitiendo con empresas en todos lados del mundo. Es que ahorita viene otra realidad bien interesante a ver qué empresas son las que pueden y necesitan estos perfiles de puesto. Tú sabes que en México más del 90 por ciento de las empresas que generan empleo son mi pymes, que no necesariamente ni siquiera tienen identificados sus perfiles de puesto y que tampoco, tienen la posibilidad de ofrecer un puesto que pague por encima del promedio nacional porque es consciente que necesita un perfil que le pueda solucionar cierta función clave para el desarrollo de la organización. Correcto. Eso es algo súper interesante porque también es correspondiente al nivel de fracaso que tienen estas empresas cuando inician. Uno de los factores del por qué fracasan los emprendedores es por falta de conciencia de las capacidades que requieren para solucionar los problemas que la propia iniciativa o el propio emprendimiento te van a generar. Correcto. Y es por eso que la curva de aprendizaje para que un emprendedor tenga éxito le antecede una serie de fracasos que lo van capacitando y haciendo consciente de lo que realmente tiene que aprender para poder sostener un modelo de negocio. Y ese es un análisis súper complejo, Moris, porque a veces queremos ir al idealismo de que si aprendes esto, entonces esto. Si aprendes marketing digital, entonces puedes hacer un modelo de negocio. No, hay un chorro de condiciones, pero, pero lo que sí es lo que sí es una realidad es que sí existen industrias que hoy están batallando para conseguir talento. Y no es porque ya no haya gente pidiendo trabajo, es porque hay mucha gente pidiendo trabajo con capacidades que no son pertinentes para el nivel de las soluciones que requieren las industrias que sí pueden pagar, el triple cuádruple o el quíntuple por el puesto que tiene. A eso iba con mi comentario, güey, o sea que claramente también los requisitos que este tipo de empresas, justo los que los que pagan bien, los requisitos son requisitos también niveles competitivos a nivel internacional. O sea, quieres al mejor que esté atendiendo tu planta de autos en alguna parte de México. Y a ver, hoy por hoy las universidades en México tienen adaptado este sistema o no? Lo están haciendo poco a poco, pero acuérdate que a ver, cuando hablamos o queremos hacer una crítica del sistema educativo, hay que definir dos cosas que es la educación y que es un sistema educativo. La educación, por ejemplo, de Piaget lo define como el proceso de el proceso en el que un ser humano aprende en este ismo, que es el capitalismo. Dos cosas la inserción para la sana convivencia social, que es el primer objetivo de la educación, saber enseñarte a saber convivir en sociedad. Y la segunda la inserción laboral. Esos son los dos, los dos grandes objetivos de la educación en el sistema capitalista. Te vas al feudalismo eran otros, te vas al monarquismo eran otros, etcétera. Ahorita son esas dos cosas, no? Entonces ahora qué es un sistema educativo, un sistema educativo son distintas partes que se interrelacionan entre sí para lograr ese objetivo. En este sistema, el rector del sistema es el Estado. Ok, y el Estado va a, le tiene que articular a los cinco elementos del sistema educativo. Cuáles son los cinco sistemas? El primero es la escuela. Que es la escuela? La infraestructura, la infraestructura en donde sucede el proceso de aprendizaje. Ok, infraestructura digital o física? Hay de escuelas a escuelas, de acuerdo, entre mejor sea la condición de la escuela, mejor. Todo el producto final del sistema mejora. Después de la escuela está el alumno en qué condiciones materiales el alumno llega a la escuela a aprender. Y esa es la más crítica y la más compleja de medir. La tercera es el que y también si más compleja de medir y también pasada por alto en muchas ocasiones. Dice oye, inviérta al maestro, invierta a la escuela, pero el niño llega con hambre a estudiar, no está aprendiendo nada. Este, imagínate, es que esa es lapidaria, no? Sí, A ver, entonces, alumno y luego que el maestro, maestro, qué condiciones materiales el maestro enseña. Correcto. Y después el plan de estudios que enseña. Ese se diseña. El maestro no decide qué enseñar, sino decide qué hacer, qué hacer con lo que le dice, con lo que dice que enseña. Estoy de acuerdo, pero finalmente el plan de estudios corresponde a la rectoría del estado que ese es el cuarto elemento, el estado y el presupuesto con el que se puede derogar todo este punto. Una vez dicho esto y desarticulando lo que es un sistema educativo, que es bastante complejo entenderlo para hacer una crítica realmente objetiva. Entonces tenemos dentro de todo ese espectro, tenemos las distintas áreas o niveles educativos que responden a algo que se llama taxonomía de la educación, que fue Benjamín Blum. Esto de empezar a aprender desde el conocimiento, después pasar a la comprensión, después a la ejecución, después al análisis, después a la síntesis, que es como se describe la lógica de kinder, primaria, secundaria, prepa, media, superior, superior, no? Que es un proceso ahí lógico de aprendizaje bastante antiguo, no? Que ya hay propuestas bastante interesantes, más modernas. Entonces imagínate que cuando hablas del sistema de universidades, estás hablando ya del último tramo que el Estado provee a un individuo para capacitarse y lograr este grande objetivo de insertarte al saber convivir, al saber trabajar, no? Entonces nada, para más que te des una idea, solo 22 personas, estos datos tú los manejas muy bien porque tienes mucho experto, 22 personas que empiezan la primaria llegan a la universidad, llegan o la terminan, llegan o la terminan. Si no, pues es diferente. Es por eso. O sea, no, yo hablo de terminan, 22, la terminan. Y cuando llegan, llegan aproximadamente entre 40, 36 y todavía ahí se va. Sí, o sea, 22 nada más. 22. O sea, ahora estos modelos formativos son los que en Europa existían antes de la guerra. El modelo educativo, la propuesta educativa tradicional es se adquieren largos periodos de tiempo, es costosa y tiene bajo impacto. La competencia laboral se adquieren corto tiempo, es de bajo costo y es de alto impacto. Esa fue la gran diferencia que se toma. ¿Por qué? Porque la universidad te enseña el saber convivir y te enseña el saber trabajar partiendo del supuesto que el generalista es el que se va a poder insertar. cuando el paradigma después de la guerra era el especialista. El especialista. Si me explico, el especialista. Y para ser alguien especialista en una función altamente productiva, no necesariamente necesitaba saber aún. Necesitaba analizar o sintetizar conocimientos taxonómicos elevados. Ejecuta conscientemente la tarea campeón y si lo haces con responsabilidad, eres más que suficiente para el puesto y tenlo. Obviamente hay una crítica bastante interesante a este modelo solamente empleabilista. Pero entonces a lo que iba es que cuando la universidad, la pregunta que me hacía es bueno, y las universidades en qué factor están? El sistema universitario de nuestro país viene y está exactamente en el momento de transitar a esa realidad. Siempre condicionado con los presupuestos del Estado, el presupuesto del Estado, la ideología del Estado, la condición del Estado, el proyecto nacional del Estado. Si tiene una visión más neoliberal, si tiene una visión más nacionalista. Pero al último entonces de la reflexión es que tanto la universidad está ayudando a las personas a tener movilidad social. Y esos datos también tú los tienes en México. Según el INCO, la realidad entre estudiar la universidad y no estudiarla son seis mil pesos. Eso es lo que la universidad a ciencia cierta materialmente ha logrado producir de competitividad y productividad. La pregunta es. Hay otras opciones? Y para quiénes son esas opciones? Porque siempre cuando hablas de oferta educativa, tienes que alinear la palabra pertinencia. No hay una fórmula educativa para toda la masa crítica del país. La fórmula educativa va a depender de qué condiciones socioeconómicas partes para que realmente la propuesta educativa permite, mejore y te permite mejorar tu calidad de vida. Pero a ver, o sea, tú estás diciendo que la universidad, o sea, el trecho de estudiar universidad o no son seis mil pesos en el mercado laboratorio. Obviamente eso varía muchísimo. La región, la región y la industria o la licenciatura, la especialidad que tienes. Pero es un promedio que el INCO dice nacional. Ya es un promedio. Sí, obviamente. Pero es un promedio. O sea, siento yo que es un promedio demasiado sesgado, güey. O sea, tú crees que es más arriba o más abajo? No, yo creo que varía muchísimo, güey. O sea, varía muchísimo, inclusive por universidad, o sea, región, universidad, especialidad, güey. O sea, son muchísimos factores que incluyo. Entra, no sé, por ponerte un ejemplo, la oferta y demanda de ciertas profesiones, güey. Este, el abogado, güey. Abres un, levantas una piedra, güey, y hay mil abogados. El administrador de empresas. El administrador de empresas, la cero especialidad, o sea, el abogado igual, digo, especialidad en eso, un arquitecto, güey, un psicólogo. O sea, son, son profesiones en donde hay muchísimas personas. Hay, hay este, y obviamente la gente estudia eso, se inserta en el mercado laboral, en una región, pues que no paga tan bien, en una universidad que, pues no sé, que igual y no dio tantas habilidades, aptitudes, de lo que tú quieras. Pues no, obviamente vas a poder aspirar un sueldo, pues mucho más bajo, güey, que otras, que otras. Sí me explico, Sí, pero finalmente hay un promedio, Moritz. O sea, finalmente en México, la realidad de los profesiones, fíjate, todos los, todos los indicadores del índice Gini, de movilidad social, de productividad, de inserción, de pertinencia, parten de la gran base de la pirámide, que son los 50 millones de pobres que viven en México. Te la compro. Mi única, o sea, mi única duda es, ¿por qué son nada más 6 mil pesos de diferencia estudiar universidad o no? O sea, ese es el rasgo, el rasgo de rentabilidad que tienen las empresas para poder pagar ese sueldo. Exactamente. Pero a lo que voy es, eh, es un problema multifactorial, güey, es una solución multifactorial, que echarle la culpa nada más a las universidades, pues se va a hacer muy escueto. No, de entrada las condiciones materiales del alumno. Correcto. O sea, de entrada. Y de la economía en general, güey, de la macroeconomía. Ah, así es. Estamos de acuerdo ahí en esa parte. Coincidimos en eso. Pero aquí tú lo que tú estabas, estabas cuestionando era el punto. Por ponerte un ejemplo también en España, güey, que han tenido años muy amolados, este últimamente la gente estudia maestrías y maestrías y maestrías sobre maestrías y luego tres idiomas, cuatro idiomas y nada más no ganan más. Pues aquí también, pero es que no ganan más porque no te estás. Vamos a otra definición que es que significa capacitación. Capacitación se llama, se traduce en la acepción más utilizada por los autores como habilitar, habilitarte para resolver, hacer algo. Correcto. Ese hacer o resolver algo está en el mercado, pues este valorado, valorado, valorado. Cómo se valora esa? Si ya son las multifactorial, la economía, la macroeconomía, la industria, la región, la importancia de la actividad, etcétera. Pero hay una valoración. Aquí la aquí entonces lo que uno debe de partir para poder diseñar un plan es que tantas de esas cosas puedes hacer. Qué tantas de esas cosas en tu? O sea, primero hacer un diagnóstico de las condiciones materiales tuyas, hacer serte consciente a ver dónde estoy, qué estoy dispuesto a hacer? Porque hay mucha, mucha de las soluciones tienen que ver hasta con una movilidad territorial. Tú lo dijiste. Oye, pues naciste en Oaxaca, ya te diste cuenta que en Oaxaca la industria no paga más de seis mil pesos. Así tengas 20 maestrías. Pues antes de buscar estudiar más, pues posiblemente tu alternativa sea movilizarte. Ah, pero ahí vienen otras cosas, no cuánta gente tiene esa alternativa a movilizar? Tal vez está cuidando a su familia, tal vez está, etcétera, etcétera. No son un chorro de condiciones, pero vamos a suponer que tienes la libertad, la a través de la conciencia de decidir trazar un plan de carrera profesional, que esto la inégia, el Conevallo lo tiene súper determinado. En las capas sociales, la pobreza emergente es quien está en ese punto, que es quien estudia la universidad, quien es que le apuesta a la educación, la pobreza emergente, que aspira a elevar su calidad de vida a clase media, a través de la educación, le apuesta a la educación y que realmente es en donde hay evidencia de que la educación hace un cambio significativo en la vida de las personas. Si te vas a la pobreza, ahí está triste el asunto. pobreza emergente, pobreza emergente, que es clase media baja, no también se conocen otros. Ahí es donde el retorno es alto. Puede ser alto si tomas con conciencia las decisiones correctas al momento de elegir qué estudiar, en qué capacitarse y a qué estrella le quieres tirar. Ahí, ahí, esos damas y caballeros, en este momento de la historia hay una gran posibilidad de que en lugar de que una persona que vive en pobreza se tarde 5 a 13 generaciones en llegar a clase media, la persona en pobreza emergente puede tener movilidad social intergeneracional. En chinga, en chinga. Estoy 100 por ciento de acuerdo en ese en ese aspecto. Pero otra, como tú dijiste, tomando las buenas decisiones de estudiar a qué le estoy tirando y que me tengo que que en México no hay orientación vocacional, no hay orientación que te haga consciente de exactamente qué hacia dónde le tienes que tirar para que el esfuerzo y la inversión que estás haciendo en tu capacitación realmente tenga un impacto en México. Te voy a poner algo súper interesante en México. Si en el marco mexicano de cualificación hay dos tipos de aprendizajes, el aprendizaje que se da a través de un sistema formal y el aprendizaje que se da a través de un sistema no formal. Es decir, la capacidad que tienen las personas de ir aprendiendo a lo largo de la vida y con la experiencia y la capacidad que tienen las personas de someterse a un programa de estudios que los induce a desarrollar habilidades a través de estándares. En México, tú me hacías una pregunta, qué tan la gente es consciente que tanto está invirtiendo en esto? La realidad es que las condiciones ahorita y la información que existe lleva a la gente a tomar un camino más autodidacta y aprender más en estas conversaciones que nosotros tenemos en información de Internet, así que buscar modelos formales de estudio porque inmediatamente lo ligan con los resultados tangibles de la universidad que dicen es que tampoco estudiar universidad garantiza nada. No es por la formalidad, no es por la. Sí, ese es el problema que tiene la educación, el sesgo que tiene el individuo de saber cuáles son alternativas viables que realmente va a tener un impacto para capacitarlo y habilidad habilitarlo a funciones productivas claves. Sí, sí, cien por cien. O sea, y eso, comúnmente, por ejemplo, yo tratando de hacer un, un, una reflexión de cuando yo me gradué, güey. Bueno, lo repitieron una y otra y otra y otra vez cuando entré a universidad. Me dijeron, señoras y señores, ustedes aquí tienen dos opciones. Cursar clase por clase, clase por clase, clase por clase, como lo dicta el plan de estudios y felicidades. se van a graduar como uno en 60 mil. Así es. Pero. Ustedes tienen otra opción. Que es la. Aquí viene la parte informal, que irte a intercambio, aprender otro idioma, que entrar a desarrollo estudiantil, que especializarte, sacar una certificación, que hacer prácticas y la chinga. ir llenando tu, tu mochila, güey, de activos invisibles. Y obviamente cuando te graduaras, ibas a tener partes de otro puerto, partes de otro puerto, tu CB está más choncho, vas a saber hacer diferentes cosas. O sea, eso sí es un conocimiento, por lo menos que yo, el cual yo estuve muy relacionado, que te decían si sacas tu carrerita así plain and simple. Tú no la vas a armar, güey. Fíjate, Pablo te habla de las tres diferentes, las tres diferentes formas del aprendizaje, que tú lo dominas también muy bien, que son competencias técnicas o duras, las competencias blandas, las competencias transversales, ¿no? El tema de la educación es que desde el fordismo se ha, se ha inducido mucho la idea de la especialidad técnica, no saber hacer, hacer algo, ¿no? Y las habilidades transversales, las habilidades blandas no se dan en el aula de clases, no se dan en la práctica, se dan en, es por eso que, por ejemplo, Alemania, dentro de todo este enfoque que te hablaba después de la Segunda Guerra Mundial, cada país empezó a especializarse. Alemania, por ejemplo, crea algo que se llama el sistema dual y el sistema dual es lo que hoy las universidades replican al momento de mandarte un periodo de tiempo a entornos que te permitan enfrentarte a condiciones para ser consciente que necesitas desarrollar habilidades de comunicación, de trabajo en equipo, de resolución de problemas, de pensamiento estratégico, está muy de moda aquí en México también, de comunicación, si me explico, y que son realmente las habilidades que te van a permitir dar ese salto. Por ejemplo, una de las habilidades más pertinentes que existe para esta clase o esta capa social de pobreza emergente que estudia la universidad, que egresa y que está ganando el promedio en México, que son 12 mil pesos más o menos según la región, es la capacidad de negociación laboral, que es la capacidad de negociación laboral. Oye, como vas, tengo en tu empresa cinco años, estoy ganando esto, he desarrollado estas habilidades, he desarrollado estas soluciones, tengo este background, mi hoja de vida no es la misma que hace cinco años, vas y le tocas a tu jefe y le dices a tu jefe, quiero tener movilidad laboral. Ese es un deseo que debe de salir. Nadie te va a ti. Nadie. El jefe no va a decir, oye, te gustaría ganar más? Oye, te gustaría ser jefe? Te gustaría ser? No, esa conciencia la debe de impulsar el trabajador. Correcto. Pero eso parte de que el trabajador tenga la idea que tiene la libertad de hacer eso, pero no tienes la libertad de hacer eso en tanto no tengas las capacidades para hacerlo. Por ejemplo, un plan de carrera, un plan de capacidad. En ese caso te refieres a saber negociar justamente saber que tienes un valor, que eres tú la oportunidad y no la organización. El problema es que los trabajadores en México todos los días van a trabajar pensando que la oportunidad o la bendición es el que te emplea y nunca te ves tú como la fuerza laboral productiva que hace que hace que las cosas se transforman para esa organización. Es un cambio de paradigma. Cien por cien. Pero ese cambio de paradigma es el que te va a llevar a capacitarte, habilitar, te agregar más valor porque requiere una responsabilidad también. Es decir, es como decir, oye, güey, cuando yo vendo algo, yo me aseguro que eso que estoy vendiendo está toda madre, tiene calidad, cumple con las expectativas de lo que el cliente está esperando. Sí, pero si el que se va a salir a vender soy yo. Ay, cabrón. Exactamente. A ver, y ya el 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 CVE y cómo se ve. Es que si es sin ese momento en tu vida, no sucede todo lo demás. Así tengas dos doctorados y tres maestrías y 20 competencias laborales. Tienes que ir a enfrentarte y a conquistar tu libertad. Y esa es una habilidad que se tiene que aprender. Por ejemplo, un tipo para los que lo quieran hacer, no vaya lo sabes en reglas de negociación. No vayas a negociar si no tienes tres ofertas laborales conscientes atrás. Es decir, ve preparado para que te digan que no y ve preparado para renunciar. Si tú vas desde esa postura a negociar, la negociación puede verse muy interesante. Si tú vas con el miedo de decir no, pues si me dicen que no y ahí te regresas ahí, no? Pero si tú vas y dices tú, ok, no pasa nada. Si aquí me corren o si aquí despido, yo tengo la capacidad de insertarme a través de una bolsa de trabajo a tres oportunidades que me están esperando. El el ese concepto se le llama el VATNA. Ok, la en inglés son iniciales en inglés. La alter la mejor alternativa al peor escenario. Cuál es el peor escenario que me amores? Quiero un aumento. No, no peor escenario que me dijeran que no. Bueno, cuál es la mejor alternativa? Pues ya tengo otras tres ofertas de trabajo que digo oye, digo que nada más un paréntesis ahí, porque hay un gran debate también en este tema de la negociación de los sueldos, que luego mucha gente llega con el colmillo de frente. Una cosa es decir, bueno, en el peor escenario que puedo hacer y otra cosa es llegar. Pues me están ofertando tanto. Qué onda? Que eso luego puede tener resultados de que te están ofertando tanto allá. Pues que te vaya bien. Pues es claro. Es también ya saber negociar. Es obviamente saber de las habilidades de negociar de forma asertiva y de forma en donde te abras puertas y no te vayas cerrando puertas. Pero entonces que van a hablar ahí. El otro empleador va a hablar ahí. Van a preguntar cómo salió. A ver, entonces esa dices que es una fundamental para este segmento de pobreza emergente para tener el mayor retorno. Negociación laboral. Negociación laboral. Qué otras? Pues las capacidades duras antes de ir a negociar laboralmente. Debes de estar. Debes de saber y sabes. Debes de saber y debes de poder demostrar que las tienes. Y aquí es súper importante la portabilidad del conocimiento. Aquí es súper importante el certificado. Aquí es súper importante el documento. Aquí es súper importante la evidencia documental que realmente afirme que tú eres una persona técnicamente preparado para el puesto, porque finalmente el reclutador lo que va, lo que va a medir no es si te creo, no te cree lo que tú dices saber, sino lo que puedes demostrar a través. Y aquí es súper importante que las personas hagan conciencia de qué tipo de formación están tomando. Si tú estás tomando un curso de capacitación que no te deja una evidencia documental formal de que te capacitaste, va a ser muy difícil que esa portabilidad tenga un valor al momento de la negociación. Y es por eso que los certifica a diferencia de la gran crítica que dicen que los papelitos ya no importan los papelitos. Ahí los pegas en tu en tu recámara y son adornos. Bueno, son adornos para el que los pone como adornos, pero son llaves para el que sabe negociar y entiende el valor de la portabilidad del documento. Eso es importante. Desde luego el saber, el saber comprobar documentar, documentar el hecho de que sabe ciertas cosas o no. Pero también te tengo que decir alguna tendencia y me gustaría ver qué opinas, porque últimamente he estado leyendo mucho sobre eso, que grandes empresas, las grandes transnacionales, inclusive los metas, los Amazons, etcétera, han estado cambiando mucho su política de reclutamiento y antes en posiciones en donde era obligatorio, por ejemplo, una maestría en administración de empresas, los famosos MBAs. Ya no tanto, o sea, no importa eso, ya no, ya no importa o inclusive. En algunos casos un poco más extremos, ya no te piden ni siquiera requisito tener un título universitario. Dicen, pues si tú vienes y me demuestras que la zumbas. Adelante, papá. Y luego también las empresas cada vez más están valorando. La lealtad, la el tiempo que llevas trabajando la experiencia. Obviamente que eso te puede dar dentro de una empresa por encima de. Ah, pues qué chingón este güey se fue a estudiar a Harvard. Sí, pero este otro lleva 10 años en la empresa. Conoce a perfecto todos los procesos. Pues yo prefiero a esta persona. Qué opinas de esto? Es que hay partes de que la empresa es quien tiene la necesidad de haber evolucionado tanto su sistema de atracción de talento humano que han llegado a este punto y que son pocas las empresas que realmente tienen esta visión. Pero finalmente, efectivamente en los casos en donde el título universitario no es importante, porque en el caso, por ejemplo, de las ciencias de la salud, güey, tú no vas a ir con un médico que no tenga. Pero en el caso de las actividades laborales no quiere decir que el reclutador no pida evidencias documentales de tus competencias. En Estados Unidos está ACT, que es el sistema de certificación de competencias laborales. Este sistema que precisamente te exige estar certificado en la función para poder tener la licencia de trabajo. Ok, entonces hay otros mecanismos que siguen regulando el que la persona pueda demostrar a través de una credencial. Si le quieres llamar hacia el título que porta con un conocimiento que está alineado y sujetado a un estándar que está validado, que lo necesita la industria. Entonces ese es realmente es, es la ventaja de alinear tu perfil, alinear tu capacidad a un perfil de puesto a través de una ruta de educación planeada y centralizada en adquirir esas habilidades y buscar las instituciones que si tengan el respaldo de poder, emitirte esta comprobación de conocimientos. Esto me gusta. O sea, a ver, yo estoy en posición A y quiero pasar a posición B. Quiero ir de gerente operativo a llegar a ser director operativo. Ok, estoy poniendo un ejemplo bien, bien, bien bordo de A a B. ¿Qué necesito yo? Imagínate que estoy en mi oficina y digo chingao. ¿Qué necesito para pasar al lugar B? Paso número uno. Identificar. ¿Qué es lo que el B? El puesto B en el puesto B necesita saber, saber hacer y saber ser. Identificar cuál es la descripción específica del puesto. Esos perfiles específicos de puesto ya existen. Los puedes investigar y puedes ver. director de operación. Director de operación. Pum, te va a salir la batería de competencias. Ok, ya sé cuáles son las competencias que voy a desarrollar. Paso número dos. Diagnosticar e identificar qué competencias tengo yo comprobables respecto al punto en el que quiero llegar. Hacer un diagnóstico competencial de tu estado actual. Es decir, identificar cómo estoy, identificar en dónde quiero estar y ver la brecha. Ok. Ahí ahorita te vamos a hablar de que hay distintos instrumentos que te permiten diagnosticar tu estado competencial versus el perfil de puesto al que quiere llegar. ¿Qué me falta? Híjole, pues de 10 competencias tengo 5. Me faltan otras 5. No, y no solamente es que puedes tener de 10 competencias, vas a tener desarrollados a cierto nivel las 10 competencias. El punto es tengo la competencia al nivel que requiere el puesto. Porque todos tenemos hasta cierto punto el nivel competencia, algún nivel competencial a lo largo, de la vida y de la experiencia profesional. Ahora, ahora sí, tengo el gap, soy consciente del gap. Ahora sí, voy a diseñar una ruta formativa. que me permita ir conquistando y habilitándome en esas competencias. Y ahí entra la investigación de las ofertas, distintas ofertas educativas que existen respecto al desarrollo de esas competencias. Ok. Y ahí te vas a encontrar que va a haber ofertas o certificaciones de marca, certificaciones gubernamentales, certificaciones de empresas. Pero tú debes de ir ahí decidiendo cuáles son la cual es la oferta educativa que se adapte más a tus condiciones materiales, a tu presupuesto y a tu realidad. A ver, ponme un ejemplo muy tangible en este caso, en donde el gerente de operaciones quiere llegar a ser director de operaciones e identifica, pone una competencia que le hace falta y a ver cómo le puede funcionar. Vamos a poner un ejemplo que aquí tengo documentado. Ándale. Que es el perfil de asesor comercial. Ok. Imagínate que alguien, tú estás de acuerdo que ahorita una competencia clave que te va a permitir ganar por encima del promedio nacional es una habilidad comercial. Saber vender. Saber vender. Porque entras al segmento en donde comisionas a parte de tu segmento. Mira, según el perfil internacional de un asesor comercial. Ahí traes el perfil internacional de un asesor comercial. Aquí tengo el internacional de un asesor comercial. A ver. ¿Y qué dice? ¿Cuáles son las copias? También para poderlo ver. Además que este es el después. Este es el antes y este es el después. Pero son las mismas competencias. Fíjate, las competencias que requiere el perfil de puesto, comunicación oral. Cien por cien. Enfoque a resultados. Sí. Toma de decisiones. Negociación. Dominio del estrés. Trabajo en equipo. Orientación al servicio. Enfoque a ventas. Persuasión. Iniciativa. Y enfoque a calidad. O sea, hay muchas cosas ahí que le permiten al asesor saber administrar su trabajo y otros que les permiten ejecutar mejor su trabajo. Todo el tema de negociación, persuasión, etcétera. Esas son las transversalidad del perfil. O sea, si tú completas todos esos, eres un asesor chingón. Es que los tienes, pero fíjate que te dice la prueba. Tú vas a tener una escala de Iker, el dominio de cada habilidad del uno al cinco. Posiblemente para hacer una cosa, ser asesor comercial y otras cosas de ser asistente del asesor comercial o asesor comercial. Senior o asesor comercial, sino o director de equipo comercial. Correcto. Si me explico, son diferentes. Finalmente, hay que saber el nivel en el que quieres avanzar. No tú. Si tú quieres, si tú, si tu puesto enseguida que va a mejorar tu calidad de vida es de asistente comercial a asesor comercial. Si ese es el brinco que quieres dar a ese, te tienes que enfocar. Y si mejor me empiezo a preparar como director comercial, pues mejor, porque ya le tiro a la estrella más grande. No, es el que sigue. Porque es la meta más plausible a la que puedes llegar. Es la siguiente piedra en el camino. O sea, no puedes saltarte. Entonces, imagínate que en este ejemplo, mira cómo te pone. Te pone, por ejemplo, en orientación oral, está en una escala. En esta prueba es una escala pasadita de dos, pero le falta punto cinco para estar en el nivel. ¿Cómo lo midieron? ¿Cómo lo midieron? Bueno, esta es una prueba que hace que hace PIXON. Hay distintos instrumentos de evaluación competencial. Ojo, no son evaluaciones psicométricas. Ok, una evaluación psicométrica es distinta a una evaluación competencial. Aquí van a medir tu capacidad de resolución, de solucionar problemas a través de estas habilidades. Entonces, es una prueba que haces en 40 minutos. Eliges el perfil de puesto al que le quieres tirar. El perfil de puesto está regional, está tropicalizado. PIXON es una empresa alemana estadounidense que te estandariza a nivel mundial, pero es una muy buena referencia. Para que la gente lo cheque, es PIXON, es P-Y-X-O-O-M. PIXON. Yo te había dicho que al finalizar el podcast, si se quedan hasta el final, vamos a regalar tickets para que la gente vaya a hacer su prueba PIXON. su prueba PIXON. Oye, pero a ver, o sea, nada más dame un ejemplo de cómo miden este tipo de cosas. trabajo en equipo, güey. ¿Cómo lo mides en un examen? Ok, hay tres instrumentos de evaluación que miden las tres áreas de dominio. Te dijimos que las tres áreas de dominio son las áreas de dominio cognitivas, el saber, la área de dominio psicomotor, que es el saber hacer, y la área de dominio afectivo, que es los actitudes, hábitos y valores con los que haces y sabes algo. Entonces, hay tres instrumentos de evaluación. La primera instrumento de evaluación es el cuestionario, es medir conocimientos. Sabes este concepto, entiendes esta reglamentación, conocimientos. Pero después está el instrumento que es la guía de observación. Voy a observar cómo ejecutas un desempeño. Correcto. Y es a través el reactivo. Cambia, no es sabes esto, más bien es al momento de hacer esto, dime el procedimiento para hacerlo. O te ponen un caso de estudio, un caso hipotético, y te dicen cómo tú solucionarías esta problemática. Es un examen. Y algunas de preguntas abiertas. Y es con inteligencia artificial, porque aquí tienen que no miden solamente la capacidad que tienes para plantear una solución, sino cómo la planteas, con qué nivel de lenguaje la planteas, con qué nivel de especialización, detalle, de conceptos, de técnicos. Todo eso mide la capacidad que tú tienes y el saber ser. Son actitudes, hábitos y valores. Tú vas a representar si lo haces de forma, amor de qué opinas respecto al orden, qué opinas respecto a eso. Y hay una serie de reactivos que alcanzan a captar esa esencia del individuo, lo cruzan y te dan el porcentaje estimado donde tú estás y te dice en dónde deberías de estar. Ok. Entonces, a partir de la prueba PIXUM, tú tienes estos dos elementos que decíamos saber exactamente cuál es el perfil competencial que le quieres tirar y de dónde estás partiendo. Correcto. Y ahora sí, a partir de esto, la siguiente pregunta es, oye, y es la pregunta, ¿y dónde puedo desarrollar mi habilidad en comunicación? Imagínate que la persona ya hizo la prueba PIXUM, en todas las competencias salió muy bien. Así es. Pero en comunicación oral salió tronado. Así es. Se va a preguntar, bueno, para poder llegar a donde quiero estar, necesito tener buenas habilidades de comunicación oral. ¿Dónde las aprendo? Esa es la pregunta. ¿Dónde y con quién las aprendo? Correcto. Y ese es un gran tema, Amorís, porque hoy estamos en el mundo de la infoproducción. Correcto. En donde hay soluciones por debajo de las piedras. Aprende a hablar en público en 24 horas. Y haz un funnel para ganar dinero. ¿No? O sea, finalmente esa es la oferta educativa que hay y que la gente tiene mejor acceso. Y que finalmente la gente le está apostando su lana a ese tipo de programas que en la ley están considerados como infoproductos. ¿Cuál es la diferencia entre un programa de capacitación formal a un infoproducto? Que el infoproducto, si tú eres autodidacta, te va a dar información. Nada distinto a lo que hoy ya un buen prompt no puede hacer en ChatGPT. Pero te va a dar información, te va a dar acceso a información. Y si tú tienes las condiciones que te anteceden para poder saber aprovecharla, puede que la armes. ¿No? El programa de capacitación formal, lo primero es que va a partir a desarrollar una competencia en base a un diagnóstico competencial, como el que te estoy diciendo. Y dos, al finalizar va a aplicar instrumentos de evaluación que comprueben que realmente aprendiste. Y por eso son los exámenes. Y por eso son los exámenes. Y por eso te pueden emitir después un documento, la institución, la marca que dicen aquí está. Y esa es la portabilidad. Y ahí se cierra el ciclo de capacitación. No hay capacitación formal si no está este proceso. Nada más como paréntesis. Estoy a la... Bueno, no a la mitad. Me encantaría poder decir que estoy a la mitad. Estoy a un cuarto de mi doctorado. Ok. Y ya pasé la parte de las clases. ¿Estás en la investigación? Ya voy a entrar a la investigación porque el primer año es de clases. Y algunas de estas clases tenían exámenes. Un día me dije, ¿cómo? Estamos estudiando el doctorado y todavía estamos haciendo exámenes. Y justamente la respuesta fue esta. Fue es que se necesita documentar y validar el hecho de que tienes ciertas competencias necesarias para la investigación. Y ni más ni menos porque no sé dónde lo estás estudiando, pero dónde lo vas a estar estudiando. Ok. Imagínate que el TEC de Monterrey va a emitir un título que te hace doctor. El máximo grado de estudios que básicamente lo que está el TEC de Monterrey diciendo por ti y que está metiendo las manos al fuego por ti. Las manos al fuego por ti. Es decir, este hombre tiene la capacidad o el estado de arte necesario sobre su tema para poder hacer síntesis del conocimiento. Acuérdate que el nivel de conocimiento es conocimiento, comprensión, ejecución, análisis, síntesis. El último es el último. Sí, sí, claro. Y lo que diga esta persona, porque los que buscamos un doctorado en su momento buscábamos esa validación respecto al tema que tú haces. Entonces, claro que se tiene que validar a través de instrumentos de evaluación, porque si un día tú haces algo y van y le preguntan al TEC de Monterrey va a decir él cursó su programa de estudios de manera legítima. Y sabía esto claramente. ¿Qué pasa cuando te pesca, cuando pescan a personajes que sus títulos son patitos y chafas y que no hicieron ni test? O sea, dices tú, imagínate que le validaron, que realmente sabe. ¿Cómo me pongo en manos de alguien que no sabe de lo que está hablando? Pero a ver, volviendo entonces, ¿y cómo yo elijo? Sigamos en el ejemplo de habilidades de comunicación. Sí. ¿Cómo yo elijo un buen lugar? Ya nos explicaste la diferencia entre estudiarlo a través de un plan de estudios formal en una, a diferencia de los infoproductos. También tener un certificado, se evalúan tus competencias, etcétera. ¿Cómo elegir la óptima para mí? Yo quiero que la gente conozca qué es el Sistema Nacional de Competencias. El Sistema Nacional de Competencias es este organismo que se crea en 1995, que trata de regionalizar el sistema europeo y que llega a México con el objetivo de identificar estas funciones claves, estos perfiles de puesto claves que ya, con el solo hecho de ser publicados en este Registro Nacional de Estándar de Competencias, se validan dos cosas, Moris. Número uno, se necesita en el mercado. Hay una necesidad prioritaria para el desarrollo del país. Es decir, sería importante que uno aprendiera una función prioritaria para el desarrollo del país. Tendrá mejores oportunidades que yo le pegue a desarrollarme en eso. Hagan ese análisis lógico. Dos, ya está el plan competencial diseñado por expertos. En México existe una red de prestadores de servicios que son capacitadores formales que tuvieron que acreditar su competencia para enseñar, su competencia como empresa, su competencia para evaluar la competencia y que fueron acreditados por la Secretaría de Educación Pública para poder capacitarte conforme a este estándar, levantar las evidencias necesarias para que demuestran que lo aprendiste a través de instrumentos de evaluación y así la CEP te pueda gestionar un certificado de competencia laboral que valide tu perfil competencial. Hoy en día, en México, ese es el instrumento más fiable, formal y fidedigno para poder empezar a crear un perfil competencial que te apunte al perfil de puesto que te va a hacer ganar, según el estudio Nortem, hasta tres veces más que el promedio nacional. Ahora, esta es una opción para la base de las profesionistas que están en pobreza emergente. ¿Cuál es otra opción? Certificaciones de marca, Moris. Certificaciones directamente con Microsoft, certificaciones directamente con Amazon. O sea, los líderes de la industria, los que han creado los perfiles del puesto, sacan sus programas. Sacan sus programas. Y ahí es a donde le tienes que tirar. ¿Cuáles son los programas que debemos no evitar? Porque no puedo generalizar, pero sí tomar mucha atención. Toda la oferta educativa alrededor de marcas personales que tratan de validar técnicas en cualquier competencia que esté de moda. ¿Por qué? Porque, número uno, no todo el que sabe, sabe enseñar, Moris. Está importante. No todo el que enseña y sabe... Sabe evaluar. Exactamente. No todo el que sabe, sabe enseñar. No todo el que enseña, sabe. Está más grave. Y no todo el que enseña y sabe, sigue aprendiendo. También. Entonces, es importante que si tú vas a apostarle una lana a tu capacitación, que sin duda para la gran mayoría de personas es una decisión importante porque va a dejar de... De inversión. De inversión. Va a dejar de hacer algo, ¿no? Por invertirle un curso. A ver, y ese curso que me va a enseñar, ¿quién dice que sabe enseñar? Dos, el programa que se diseñó, ¿cómo se diseñó? Tres, ¿van a evaluar qué aprendí al final o me van a dar una constancia ahí que diga que me senté 20 horas? Y al último, ¿el documento que me van a dar tiene credibilidad? ¿Lo voy a poder canjear en una negociación? ¿Voy a poder demostrar algo? Esas son las preguntas que te tienes que hacer antes de decidir invertir en un programa de capacitación. ¿Cómo llegaste a este número de decir, vas a ganar tres veces más? ¿Cómo hiciste este cálculo? Es un estudio que puede bajar, que lo hace el Sistema Nacional de Competencias directamente, que es el estudio Nortem, y se cruza con la mayoría de estudios de los sistemas nacionales europeos de Canadá y México. Un puesto clave para el desarrollo del país evidentemente va a generar mejores condiciones laborales que un puesto promedio. Esa es la lógica. El rango que te da es que ganas hasta el triple. Es decir, una persona que gana 12, puedes ganar 30, 35 mil pesos en un puesto, una función clave. Ojo, la certificación de competencia laboral o las certificaciones de marca o las certificaciones de habilidades blandas, transversales, según la institución que tomes. Una de las ventajas que tiene Moritz, a diferencia de la educación tradicional, es que no tiene barrera de entrada académica. Es decir, no necesitas, para certificarte en una función o una competencia laboral, no necesitas tener ni la secundaria, ni la prepa, ni la universidad. Que eso también es un tema de acceso a la educación. ¿Cuántas personas no tienen acceso a un mejor puesto de trabajo? Porque no tienen el grado universitario y todavía en algunas empresas o en la gran mayoría, en el perfil te siguen diciendo que necesitas tener el título universitario. Entonces, una de las ventajas es que certificarte en una competencia no necesariamente te van a pedir un grado de estudios previo. ¿Cuál, dentro de tu análisis del mercado mexicano, o quizás hasta nivel mundial, ¿cuáles son las competencias que te generan el mayor retorno a la inversión? Ya sé que estamos haciendo una súper generalización, pero obviamente, ¿sabes cuál es la competencia ahorita según la OCDE? Pues quizás, ¿qué negociación? Excel, güey. Excel. Saber utilizar la herramienta de Microsoft en Excel en el mundo a las MIPIMES te habilita a poder a tu organización desarrollar soluciones de logística, de administración, de organización, de informes, de saber usar una hoja de cálculo, porque si nos salimos de la marca, finalmente saber usar una hoja de cálculo en cualquier puesto o función es clave. Estoy 100% de acuerdo contigo, nada más sin demeritarlo, porque involucra muchas otras ramas educativas el saber usar Excel, güey. O sea, porque saber usar Excel serviría que sabes hacer fórmulas, güey. Sabes matemática, güey. ¿Sabes análisis de datos? O sea, si me explico, el de saber usar Excel se desprende en un chingo. Y digo, ya si sabes usar tablas pivote y cosas más avanzadas. Tienes razón. Es algo muy robusto. Como todo, tienes un nivel competencial. Puede estar a nivel de conocimiento, compresión, análisis, síntesis, etcétera. Porque una cosa es saber introducir datos en Excel y otra cosa es tomar decisiones con Excel. Ay, cabrón. Son dos cosas muy, muy distintas. Pero a ver, me gustó eso. ¿Qué otro? Las habilidades de la comunicación, evidentemente. Es decir, saber comunicar es una habilidad transversal que pega antes de la negociación, que pega antes del trabajo en equipo. O sea, si no tienes la habilidad de comunicarte de forma asertiva, de forma clave, de forma elocuente, no vas a poder desarrollar otras habilidades que están mejor pagadas y producidas. ¿Por qué? Porque alguien que sabe comunicar finalmente sabe desarrollar un equipo de trabajo. Y el que sabe desarrollar un equipo de trabajo es el que tiene acceso a puestos directivos que van a ser mejores catalogados, ¿no? Ahorita, por ejemplo, estaba hablando precisamente con Diego y estábamos hablando de la habilidad que va a requerir saber diseñar prompts. Eso es justamente lo que te iba a decir. A ver, la dinámica del conocimiento también ha cambiado muchísimo en este último año. O sea, la gente ya sabe que el conocimiento infinito está en la nube. Ya está ahí. Vale madre, güey, saberte los datos, saberte el concepto. Saber acceder. Vale madre. ¿Cómo lo accedes? Y deja tú. Voy a dar dos pasos para atrás. Una cosa es saber accederlo, güey. Pero otra es entender el ambiente, entender la problemática, güey, con la que te estás enfrentando, la situación a la que te estás enfrentando y llegar a la conclusión de que necesitas tú cierta cosa, que esa cierta cosa la vas a acceder a través de un cierto prompt. O sea, hay como dos o tres pasos antes de llegar al prompt. Sí, 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 el prompt. Saberlo escribir y tiene su estructura y cómo lo pides, etcétera. Pero güey, de la idea al prompt, hay muchas cosas que pasan. Hay un nivel de comprensión del aprendizaje, que son estos niveles taxonómicos. Tú puedes ir a pedirle a ChatGPT un prompt de nivel de conocimiento y te lo va a dar. Un nivel de comprensión y te lo va a dar. Un nivel de ejecución consciente y te lo va a dar. Un nivel de síntesis y te lo va a dar. Un nivel de análisis. Cada quien va a irse a relacionar y a pedir información partiendo de las condiciones cognitivas que cada persona tenga. Pero aquí lo importante es precisamente esa, que la habilidad que tú tengas en el momento en el que estés buscando la información sea suficiente para que puedas acceder a la información que tú estás necesitando. Y yo creo, digo, todavía está muy verde la investigación respecto a todo ese rollo, pero yo, sinceramente, y tú lo debes de saber, a partir de que empezamos a usar inteligencia artificial, tu vida y la mía han sido más productivas, más precisas, más abrientadas. Yo acabo de tener una plática con Diego Rusarín y me puse primero a debatir con ChatGPT para generar un campo referencial mucho más grande que el que uno en su capacidad cognitiva normalmente tiene. Pero definitivamente, aquí siempre el tema y la crítica va a ser quién tiene acceso a la información. Y eso es lo que sigue perpetuando una brecha desigual en el desarrollo y en la caída de la productividad y la competitividad. Es por eso que el índice Gini y poder sacar a más personas de la pobreza sigue siendo la meta para que la productividad y la rentabilidad realmente se genere de forma equilibrada y nos genere precisamente, acuérdate, el segundo gran objetivo de la educación, que no solamente es la empleabilidad, es la inserción al saber convivir. Porque esa inserción de saber convivir está ligada precisamente con la tercera competencia más importante regresando al tema, que es trabajar en colaboración. Claro. Esa es otra herramienta más productiva. ¿Cuándo fuiste tú más productivo en tu podcast? ¿Cuándo se dieron cuenta los cuadrados de contenido o cualquier otro segmento? Que cuando empezaste a colaborar, se empezó a disparar la productividad y la rentabilidad. Pero saber colaborar no está ligado a una habilidad dura. Está ligado al saber convivir. Y eso es lo que hace la escuela hoy en día y por eso tampoco podemos demeritar lo que hoy en día sucede en las aulas. Hoy, la escuela sigue siendo el entorno más seguro para quien un individuo crezca y se desarrolle. A ver, pasemos al proceso ahora sí para recordárselo a la gente porque me gustaría que hicieran obviamente uso de esta herramienta. Logren aumentar sus ingresos. Paso número uno. Vamos a regalar ahorita unos tickets. Vamos a regalar tickets para hacer esta prueba. Vamos a hacer y vamos a... Mira, va a ser complicado cada quien elija un perfil de puesto porque dificultaría el link y el acceso. Vamos a medirnos todos a un puesto que de directivo general o director general. Director general. Director general. Ok. Van a entrar y van a hacer su prueba. Ustedes van a identificar eso, ¿no? Van a hacer su prueba. ¿Qué se necesita para ser director general y cómo estoy yo actualmente? Van a tener un resultado de estos en 24 horas más o menos le llega y van a tener dónde están ustedes respecto a las habilidades de la competencia y dónde deberían de estar. Después de esto, lo que ustedes tienen que buscar es la viabilidad del puesto. A ver, en mi región, ¿para qué tipo de empresas podría llegar a ser director general? ¿Cuántos puestos de director general están disponibles? ¿Sí me explico? Es por eso que tienes que partir de las condiciones reales de tu región. ¿Sí me explico? Posiblemente, director general, no sea tu mejor versión, pero va a servir para el ejercicio. Si ustedes después quieren ir a hacer la prueba con ICE México y PIXOM, seguramente van a tener acceso a algún programa que les aparezca. Pero una vez que tú tienes eso, lo que sigue es empezar a identificar bolsas de trabajo. La gente no sabe buscar trabajo en México. A ver, ¿cuáles son las mejores formas? La mejor bolsa de trabajo en México es la que el gobierno publica. Y sabes que es una de las plataformas menos visitadas en el país. A ver, ¿cuál es la página de internet? Plan Nacional de Empleo, Programa Nacional de Empleo. Si no, ahí va a aparecer. Ahí entras y luego qué? Ahí está toda la base de oferta laboral que existe en el país según los sectores productivos del país. O sea, las empresas ahí publican sus vacantes. Así es. Las empresas que están... Mira, ni yo sabía. Sí, y porque te podría hablar de OCC Mundial, las que ya sabemos. Así me explico, pero esa en específico no solamente te va a vincular a un puesto en el cual tiene una oferta, sino que también te va a vincular a propuestas de capacitación formal que esas empresas están ofreciendo y están validando y que normalmente son subsidiadas y gratuitas para que te capacites. ellos te dicen, a ver, tengo esta necesidad de vacante, pero necesito que sepa ABC entra a este programa. Y aquí está el programa del UNAM gratuito para que lo metas. Lo tomas y casi, casi graduado te contrata. Así es. Mira qué chulada. Programa Nacional de Empleo. De Empleo. Para que lo tomen en cuenta. Eso. ¿Qué otras estrategias para buscar empleo? Pues bolsas de trabajo particular, eso es ese mundial y todas esas te permiten. Obviamente, el LinkedIn. LinkedIn, claro. O sea, si tú no tienes un buen perfil de LinkedIn y estás buscando puestos de gerente para arriba, ¿verdad? Normalmente, el LinkedIn no va a ser a buscar a alguien que está en una línea de producción. Pero eso es importante. ¿Por qué? Porque lo que tú acuerdas que te vas a preparar es en la negociación laboral. Una vez que tú te capacites, identifiques en dónde formarte, empiezas a validar y a certificar tus competencias y a crear tu currículum vital, la evidencia, etcétera, hay una realidad a la que te vas a enfrentar y nadie te va a acompañar, que es ir y tocar la puerta y negociar la puerta y enfrentarte a los miedos de dejar las cosas atrás. Ahí lo que yo recomiendo es que busques asesoría de expertos que te puedan, ahí sí, ahora sí, intervenir con un coaching preciso que te permite dar este brinco o este momento de tu vida de una forma muchísimo más asertiva y acompañada. Y finalmente, pues bueno, ya pegó el gol, hice México y nos dedicamos precisamente a acompañar a los profesionistas en este brinco específico. ¿Ustedes acompañan a los profesionistas a negociar sus ofertas laborales? A negociar sus ofertas laborales, a preparar su hoja de vida, a preparar las evidencias con las que va a poder contestar las preguntas más complejas de, a ver, una pregunta de un reclutador en un puesto de senior es, tenemos esta situación, ¿cómo la vas a resolver? Y la empresa solamente tiene una forma de resolverla, no creas que está esperando la creatividad, ellos ya saben cómo la van a resolver porque tienen evidenciado cómo se ha resuelto. Entre más te acerques a la solución que plantea la empresa, quiere decir que tiene soluciones más estandarizadas para la industria. Entonces, nosotros ayudamos a prepararte para esa entrevista y esa negociación, no solamente esa, porque una cosa es la entrevista de inserción laboral y otra cosa es la de negociación laboral. Ok, no me quiero ir de la empresa, quiero estar en esta empresa, pero quiero escalar a ese puesto. ¿Qué tipo de negociación tengo que hacer y a qué plazo la tengo que hacer? Porque no hay una varita mágica, no va a suceder, no va a suceder a la noche o a la mañana. Es decir, oye, oye, yo estoy en este momento en enero del 2000 de tal año, estoy buscando esto, oye empresa, te quiero decir que para el próximo año yo aspiro a esto y saberlo comunicar y saber persuadir y saber hacer las alianzas estratégicas que necesitas dentro de la organización, porque finalmente quien lo logra, Moritz, hace eso. O sea, no crees que estamos inventando el hilo negro. Quien avanzó en la vida fue quien estratégicamente supo hacer un plan y fue conquistando sus batallas poco a poco. Oye, una pregunta, ahorita nos platicabas de esta base de datos de vacantes, etcétera. O sea, es principalmente para vacantes y puestos de trabajo de nivel operativos e iniciales o también puedes encontrar direcciones generales, etcétera. Sé que en LinkedIn y sé que en OCC puedes encontrar puestos bastante altos en la escalera hay de todo o es más operativo. Hay de todo, hay de todo. Obviamente, entre más alto, pues menos la oferta, no? Pero sabes una cosa, entre más alto, menos una cosa la demanda y otra cosa la oferta, no? Entre más alto sea el puesto, menos oferta hay y más demanda hay. Entre más abajo, más propuestas hay, más gente entra. Si me explico, pero lo que ustedes deben de entender es que hoy es más fácil ingresar a un puesto directivo porque la empresa no encuentra el perfil que buscar un puesto bajo. Ahí hay, ahí está el mercado rojo. Ahí están todos comiéndose contra todos. Arriba no. Y muy poca gente la realidad por los estudios que nosotros tenemos, los alumnos que tenemos, muy poca gente se perfila de forma estratégica esos puestos. A muchos de esos puestos les sucede el cambio por el propio plan de carrera profesional de la empresa. Es decir, existe tan poca conciencia en los trabajadores que las empresas que quieren impulsar les tienen que hacer su plan de carrera profesional y decirle oye compa, pues te toca subir, no? Porque no hay gente que esté cazando realmente esos puestos porque no se siente preparada, porque no está capacitada, porque no está empoderada. Y eso es precisamente el cambio de paradigma que nosotros le ofrecemos a los profesionistas que quieren ir a alcanzar y a conquistar sus puestos de trabajo. Pero entonces ustedes en ICE México, ustedes capacitan a todo nivel de vacantes y de plan de vida y la fregada. A mí me encanta eso, güey, porque yo lo hacía inconscientemente, no inconscientemente, pero era algo que se me daba naturalmente desde que estaba en la universidad, güey. O sea, yo pintaba y es algo que lo sigo haciendo hoy por hoy. Digo, ¿dónde carajos quiero estar en cinco y diez años? Digo, ya sé que es un ejercicio muy choteado y todo, pero te siente en una realidad decir a la madre, güey, si en diez años quiero estar donde estoy definiendo hoy, güey, necesito palomear A, B, C, D. Y cuando te empiezas a abrir un poco más el panorama, no solo exclusivamente en competencias, sino, güey, qué tipo de experiencia necesito tener, qué tipo de logros debo de tener, qué tipo de relaciones, en dónde tengo que estar. O sea, te da un balde de agua fría y realidad, güey, de decir a la madre, pues si a eso le estás tirando y entonces ustedes hacen esto, güey, la neta, qué chingón. Nosotros ayudamos a la persona desde aquí, desde diagnosticar su perfil competencial, diagnóstico, acercarlo a la oferta de la validación, de la capacitación, validación y certificación de competencias laborales. Tenemos más de tres mil unidades de negocio especializadas en distintos sectores. La gente no se pierde buscando instituciones. Ustedes dicen, estos son las duenas. Nosotros los acompañamos desde aquí hasta el día que te dicen lo lograste. Aquí está tu puesto directivo, aquí está tu puesto comercial. Ojo, no es una promesa de dos meses, de tres meses. Es un programa de estudio de seis meses. Seis meses. Que puede tardar a un año para conquistar el puesto que tienes. Pero enfocados, hoy tenemos cientos de casos de éxito insertados bajo la metodología que los permite tener ese objetivo. Ustedes son los meros buenos en los deltas profesionales. Andale, que voy a investigar el término, no lo conocía. Delta, delta es en matemáticas, es el cambio. El cambio. Ustedes son los expertos en el cambio profesional, en el crecimiento profesional, porque te agarra decir, a ver, dónde estás, dónde es agua y dónde es ve y qué te falta y déjame yo te ayudo a todo este proceso que dices que dura entre seis meses y un año. ¿Cómo cobras? ¿Cuánto cuestas? El programa de certificación de competencias laborales es de bajo costo, en corto tiempo y de alto impacto. ¿Por qué? Porque el programa de certificación de competencia laboral ya no gastas en el plan de estudios, ya no gastas, ya existe toda la metodología y aparte hoy la gran mayoría de competencias se hace online. Es para que te des una idea. Certificar una de estas competencias al nivel del perfil competencial que necesitas te va a salir en promedio cada competencia alrededor entre tres mil y cinco mil pesos. Certificar una competencia. Cada competencia. ¿Se me explicó? Ahora, ese es un plan y un programa de paga. Pero una de las ventajas, Maurice, es que hoy en México, gracias al Neural Shoring, se ha asignado un presupuesto público histórico de más de dos mil millones de pesos para acceder a la certificación de competencias de forma gratuita. ¿Gratuita? En ICE México vas a encontrar muchas de estas certificaciones de competencia laboral de forma gratuita. A nosotros nos la paga el Estado. Ya. Pero hay ahorita recurso para acceder a este programa. Dame un ejemplo de una competencia que es gratuita. El estándar de competencia tres sesenta y seis, desarrollo de cursos en línea. Ok. Una de las habilidades en México que están detectadas como una habilidad altamente productiva para el desarrollo es saber orientar equipos de trabajo a objetivos de aprendizaje. Ok. No estoy hablando del diseño de curso quien va a dar un curso para vender. No, estoy hablando del que va a diseñar un curso como solución a una necesidad dentro de la organización. Estamos usando una máquina. Yo que soy el mero bueno necesito armar un curso para que la gente aprenda a usar esta máquina. Ok. Esa habilidad está subsidiada. Esa habilidad está subsidiada. Servidores públicos está subsidiada. Microsoft muchas de las habilidades están subsidiadas. Son gratis, güey. Son gratis para la gente. Si encuentras la vía para acceder a eso. Pero ustedes les ayudan. Nosotros les ayudamos. Entonces, a ver, otra vez, desde el proceso de hacer el diagnóstico aquí con PIXUM hasta que te digan felicidades, tienes tu puesto de trabajo que tanto estabas buscando. Ahora ganas tres veces más. Así es. O sea, ¿cuáles son los costos para la gente para que lo dimensione? Ahorita ya nos dijiste que muchas de estas están subsidiadas, pero ¿qué otros costos hay? Plan de carrera profesional ahorita del semestre te cuesta cuatro mil novecientos noventa y siete pesos. ¿Con quién? Con ustedes. Con nosotros. Cuatro mil. Cuatro mil novecientos noventa y siete pesos el semestre y te incluye un par de certificaciones de competencia laboral. Es el taller de negociación laboral, el coaching, la certificación en Excel, Microsoft ahí entra. O sea, le metes varios, varias cosas. Microsoft Student está dentro de este programa de plan de carrera profesional y estamos ahorita proponiendo a nivel reforma de ley que haya presupuesto para que todas las universidades tengan que anexar plan de carrera profesional a sus programas de estudio que nadie egrese sin saber qué va a suceder en los próximos cinco años de su carrera profesional. Debería de ser así, ojalá tengan éxito. En eso estamos. Porque es una mamada que no lo hagan. Es algo absurdo. Es algo absurdo que te aventaste todo el sistema educativo formal, sales de la universidad y no sabes qué va a pasar en los próximos seis meses con tu carrera profesional. O sea, o no sepas hacer este plan recurrentemente porque una cosa es esta lógica, esta lógica que es sencilla a entenderla. Exactamente. Nada más la lógica detrás de este proceso que acabamos de decir, porque tú igual ya haces tu plan de carrera el último semestre o el penúltimo semestre, pero luego las cosas van cambiando y tienes que ir actualizando. Y ahí sí ya depende mucho de ti de cómo vas haciendo el plan, güey. Así es. Pero aprender a hacer eso, güey. Es que entender eso incluso lo podrías hacer tú. Si tienes la conciencia de entender. Si tienes la conciencia cien por ciento. De hacer un plan. Pero bueno, ahí tú eres mejor que yo. Sabes que a la gente le cuesta trabajo planificar. Pero está con madre que te lo enseñe un experto una primera vez, güey. Así es. Y de ahí vas construyendo. Entonces, oye, qué chingón. O sea, ya nos dijiste todo este proceso. Te voy a ser sincero. Me encanta lo que hacen, güey. Gracias. Porque dedicarse al crecimiento profesional atendiendo los principales dolores. No cosas subjetivas, güey. O sea, cosas muy tangibles como son como son las ahí se me fue el nombre de las competencias. Las competencias ya muy bien identificadas y que tengan todo amarrado desde qué necesitas, dónde lo puedes estudiar, de qué necesita la industria para su desarrollo. Exacto. Desde ahí. Luego, que necesitas tú, dónde lo puedes estudiar y el acompañamiento hasta para que lo explotes. La negociación para que la negociación para que lo explotes. Para que lo explotes. O sea, se me hace usted que ustedes están metidos justo en eso, güey, en donde ay cabrón, en el crecimiento verdadero del del mercado laboral, de los profesionistas que muchas veces estoy de acuerdo contigo, güey. O sea, hace falta esa lógica de decir cómo la opta a crecer, güey. Orientación vocacional. Eso en Europa es una realidad. En América Latina no se tiene esa cultura. Te voy a decir algo. Yo estuve un semestre de prepa, güey. Ok. Prepa en San Antonio, Texas. ¿Qué tal el coaching ahí de eso? Ahí te va, güey. Estuve high school. Era el penúltimo semestre. Penúltimo semestre, high school en San Antonio en una escuela pública. Todos teníamos asignados un counselor. Un consejero. Consejero, claro. Es eso. Y me acuerdo de una señora a toda madre, güey. Y ¿sabes qué me preguntaba? En prepa, güey. En prepa. ¿Qué onda, Mauricio? Oye, ah, chingón, oye. ¿Qué quieres ser de grande? Obviamente me preguntaba que cómo estaba en la high school y la chica. ¿Qué quieres ser de grande? No, pues yo le platicaba. Ah, muy bien. Oye, ya buscaste universidades, ya aplicaste universidades, quieres que te ayude a aplicar universidades. Todo alumno, güey, tenía un counselor, güey. Y le ayudaba con todo esto. Desde prepa, güey. Nunca volvió a tener una persona como esa. Fíjate. Porque no se quedaba, esta persona no se quedaba en qué universidad quieres y qué quieres estudiar. No, güey. Te decía, ¿a qué le estás tirando en la vida, güey? Y después te decía, ah, oye, ¿para eso qué quieres hacer, güey? Fíjate que estas universidades tienen programas bien chingones. Pero ese era segundo paso, güey. Aquí, ¿qué es lo primero que te dicen? ¿Qué quieres estudiar? No, 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 no. Una capacitación un poco más profunda y te ayudaba inclusive hasta aplicar, güey, a las universidades. A ver, el examen, el famoso SAT, la chingada. Y vas a tener que hacer todo esto. Güey, ¿qué rol tan importante? Y es un acompañamiento que ni siquiera es tan caro. O sea, que hoy en día, en el momento que estamos, el Estado, las escuelas, los programas formativos deben de considerarlo para maximizar los resultados del programa formativo al que te están sometiendo. Porque si no, estás aventando ahí la semilla y no sabes... Pues que estudien lo que sea y que en verdad... O sea, lo más triste de todo, güey, es que ¿cuándo empieza en verdad tu proceso educativo? Hoy por hoy. ¿Cuándo empieza? Cuando te gradúas. Así es. ¡Qué perra locura, güey! O sea, me estás diciendo que todo lo que me aventé, güey, en realidad no servía para nada, güey. Servía para las cosas que no te iban a generar o te iban a acercar a tus deseos, a tus anhelos, a tus expectativas. Esa es la realidad. Pero ¿qué expectativas tienes a esa edad, güey? En verdad, las expectativas buenas y cuando te das cuenta cómo funciona todo, hoy por hoy, lo aprendes en el mercado laboral. Pues así es, mi querido Moris. Hoy, el gran mensaje yo creo que de este podcast es, si hay una ruta que te permite tener acceso a la movilidad social, si eres un profesionista, si no eres un profesionista, te quedaste trunco, no es el acabose, puedes capacitarte, puedes habilitarte en funciones claves altamente productivas por organizaciones, nichos, son programas de corto tiempo, de bajo costo, de alto impacto. si se puede creer que puedes tener puestos claves y te preparas, a alguien le va a costar tres meses lograrlo, a alguien seis, a alguien un año, a alguien dos años, a alguien cinco años, pero créeme que es mejor tenerlo a no tenerlo. Y eso es exactamente lo que yo creo que hoy a mí me gustaría invitar a todos los que te escuchan. Tu tema es el otro tema, la planeación financiera. Uf, porque para tener acceso a la educación necesitas tener planeación financiera. Pero bueno, nos acabas de platicar que en general este proceso no requiere tampoco de tanta lana. No requiere tanta lana. La verdad no. Y si sabes conectarte con las oportunidades de acceso a la formación y a la capacitación, en México está, digo, para que vayan y accedan, es una gran pregunta. ¿Dónde están los programas de acceso gratuito a la capacitación? Digo, si tú tienes la posibilidad de pagar, pues paga programas formativos tal vez de mejor calidad o de mejor, que te van a dar más accesibilidad. Pero están los ICAT, los institutos de capacitación y formación para el trabajo. Están los programas de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Está el Conocer. Está, fíjate, Jóvenes Construyendo el Futuro era un gran, gran programa. El programa de los ninis de la 4T. Ese programa nosotros tuvimos la oportunidad de participar en su diseño. Ok. Y el objetivo de Jóvenes Construyendo el Futuro era que durante el año en que estuvieran trabajando los jóvenes en las empresas hicieran su plan de carrera profesional, certificaran un par de competencias laborales y se insertaran. Ese era el objetivo. ¿Y no se ejecutó así? No se ha logrado ejecutar así porque ha sido complicada la ejecución del programa de entrada. Fíjate, nada más, esto es súper importante. Para tú poder certificar a un millón, el primer objetivo era un millón de estudiantes de ninis se iban a insertar. ¿Te acuerdas? Un millón. ¿En dónde capacitas a un millón de personas? Híjole. ¿Quién? Ni siquiera con la red que tienen. La red de prestadores de servicios no podía ni siquiera con el 5%. Entonces, fíjate, son problemas súper complejos estructurales de pues, oye, le quieres enseñar programación a la persona y no tiene compu, compa. Problemas que anteceden a la educación mucho más importantes que cuando hablamos de esto, tenemos que decir a la gente para que no se agüite, o sea, no pongas toda tu expectativa en lo que vas a aprender. Analiza cómo estás aprendiendo y posiblemente lo que necesitas pedir es ayuda socioeconómica que te permita tener las condiciones para estudiar un programa de certificación para estudiar en la universidad. Son cosas que nunca nadie se pregunta porque la sobre glorificación del sistema educativo está en la expectativa errónea de pensar que el sistema educativo te va a sacar de pobre y te va a hacer alguien exitoso. No son más elementos, es más complejo, pero finalmente la conciencia te va a llevar a tomar las mejores decisiones. ¿Y en qué va ese programa? Yo creo que el gran logro es el presupuesto que se le está dando. Evidentemente, decían por ahí, no les enseñes a, no les des el pescado, enséñales a pescar, ¿no? Primero, les tienes que dar el pescado porque sin conambre no obstacabrón. Entonces, yo creo que dentro de la crítica que podemos hacer ese programa, ahí está bien. Si están bajando un recurso que antes no tenía, un sector vulnerable del país, ahorita lo que sigue es que las autoridades, la rectoría del Estado que mueve eso, logre empoderar y aprovechar mejor el recurso para capacitar y en habilidad en funciones claves y prioritarias para el desarrollo de las MIPIMES que son los que están contratando. Porque mira, qué gran, qué gran idea es que estos jóvenes vengan a aportar al crecimiento de una MIPIME. Imagínate que esta persona que inserta el gobierno como en Europa lo inserta ya con una capacidad específica que baje el porcentaje de quiebra de las MIPIMES. Eso sería un elemento estratégico extraordinario, pero si la persona que llega no está habilitado y más bien espera que dentro de esta MIPIME lo aprenda. Es un sinsentido. Yo creo que es, pero bueno, el proceso dialéctico de las contradicciones de todos estos se van mejorando en el paso del tiempo. Nosotros estamos ahí súper metidos. Tenemos un discurso que vimos en el Senado de la República donde hacemos esa crítica, pero finalmente debemos de saber que los que podemos tomar el control de las riendas de nuestra vida, que no son todos, pero los que están en esta capa de pobreza emergente, clase media baja, clase media, que sí tienen la posibilidad de tomar con libertad estas decisiones, lo hagan con conciencia y aprovechen mejor sus recursos. Qué chingón, güey. ¿Dónde puede ver más información la gente? Pues búsquenos en nuestras redes sociales como IC México. IC es IC de casa, E de Ernesto y México. México. IC México, Instagram, redes sociales. Ahorita estamos en una promoción súper intensa. Estamos haciendo una convocatoria nacional para que los capacitadores, la gente que se dedica a dar cursos, decida hacerlo de una forma más responsable y oye, certifícate como instructor, certifícate como esto para que tengas una metodología de enseñanza, puedas aplicar instrumentos de evaluación, puedas emitir un reconocimiento que tenga cierto reconocimiento, cierta validez. Entonces por ahí nos van a encontrar seguramente en nuestra pauta y por ahí si se inscriben pues estaría muy chido para conocer más. La página de internet es icmexico.com icmexico.com y ahí también pueden ver más información sobre esta prueba PIXUM. Plan de carrera profesional, la certificación de competencias laborales a través de nuestra red de prestadores de servicios de IC México que a mí me pueden seguir en Instagram que ahí estoy empezando a hacer contenido como cristian guión bajo IC México. Ahí en Instagram van a salir los clips, van a salir muchas cosas por ahí. Muy bien, querido Moris. Vaya, qué inversión, güey. Esto yo lo veo como una inversión de alto impacto, de alto impacto, una inversión. Muchas veces creo que tú lo mencionaste en nuestro empleo, en lo que hacemos todos los días. Tenemos una idea de qué es lo que necesitamos hacer para crecer. Y ahí andamos taloneándole, así es, pegándole por años, güey, hasta que una vez te preguntas, oye, si es esto a lo que le tengo que estar taloneando o quizás el famoso ejemplo del hacha. Le sigo pegando al árbol o mejor me pongo a afilar el hacha, güey. Gente, inviértale una lanita. Ya vimos que es módica porque este yo considero que son inversiones de alto impacto, güey, porque son inversiones que te cambian la aguja, güey. estratégica de vida, güey. Tanto gastamos, güey, en cualquier pendejada. ¿Cuánta lana le has metido el último año al desarrollo de tu capacitación y al desarrollo de tu lado profesional? Escúcheme bien. Si a esta respuesta, o sea, compárelo con las compras pendejas que ha hecho y acá lo único que necesita para empezar son los qué? Los cuatro mil. ¿Cuánto? Cuatro mil 297 en el caso de que lo que siga para ti sea un plan de carrera. Sea un plan de carrera y te apoyan hasta conseguir esa oferta de esas, de esa posición que tanto estás buscando. Este es el tipo de inversiones, mi querido Cristian Gabriel, que vale la pena hacer. Sí, cómo no. Felicidades por lo que haces. Muchas gracias. Estás metido justo en el meollo del asunto del crecimiento de productividad en nuestro país que vale la pena mencionar. Está en una profunda transformación condicionado por condiciones macroeconómicas y lo que tú acabas de decir, güey, de que le estén metiendo billetes para subsidiar ciertas competencias claves. No, no es casualidad. Las empresas están llegando y no hay gente, no hay gente capacitada, no hay gente que sepa hacer el jale. México está en una ventana de oportunidad increíble. La pregunta aquí es, ¿estás capacitado para capitalizarla o se nos va a ir de alto otra vez? Esa es, esa es la pregunta. Cristian Gabriel, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Iza México, gracias por acompañarnos. Felicidades otra vez. Muchas gracias. Y esto fue otro episodio Dime si billetes, cómo ganar hasta tres veces más. Qué chulada. Ándale. Ánimo. Gracias a todos. Un placer. Bye, bye.